Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Contra Ya estamos en el área 4, ahí donde se fabrica burbujas Si, si, pensé que eran infinitas, pero no, se acaban Y ahora tenemos la ametralladora Es de agradecer, saber que no son para nada infinitas O si no, sería una molestia de lo grande Toma, y listo, casi Volvemos a encontrarnos con soldados verdes Y ahora, cuidado con esas escaleras que se caen Porque pueden aplastar a uno Estos soldados alados son una amenaza Y listo, me quito de aquí Y levantamos a los hombres águila Y listo, saltamos y saltamos Y disparamos a la máquina Y ahora, esperamos a que vengan Hay un spam de enemigos Y ahora Bueno, creo que no calculé muy bien donde disparar Pero bueno, no pasa nada Al fin y al cabo puedo apuntar hacia arriba Así que no pasa nada Y ahora, vámonos Al ascensor Bueno, por lo menos tenemos la ametralladora disponible Bueno, las burbujas también son peligrosas Y destruimos las cosas estas Y vamos a eliminar soldados Que nos disparan desde acá Y vámonos Vámonos, vámonos Y nos quitamos de aquí Ups Bueno, estuvo cerca Eso estuvo cerca Y listo Nos eliminaron Vámonos Que no Ups Creo que me Me quedé aquí Listo, ya llegamos a los ascensores Uy, eso estuvo cerca Aún no sé para qué sirve la R Y se estuvo cerca Estaba bien peligroso Y Y Eliminamos este soldado Bueno Primero había que eliminar lo más peligroso que hay Que son Los Trancotiradores Eso es lo más Ups Bueno Me puso nervioso Esos hombres águila Y listo Y ahora sí Llegamos al otro ascensor Y Disparamos a Esos A esos cañones Ups Está Bien Que está bien difícil De 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 Destruir Ups Eso es todo cerca Bueno Ups Bueno Ups Bueno Las burbujas También son Un caos Listo Ahora sí Ahora sigo adelante Y con esa arma Y destruimos las burbujas Que Tanto Fastidian Eso es todo cerca Toma Y ahora llegó el momento del boss ¿Listos o no? Allá vamos Es una máquina de láser Bueno No sé para qué me metí ahí Y listo Y listo Listo Uy Y ahora Llegó el momento de enfrentarme al jefe Vamos a ver Cómo me irá Esta vez Y le hacemos Daño Y vámonos A ver si logramos destruir Sí Eso es Hemos logrado destruir Un diente De una máquina Y ahora Le quedan dos Uy Si eso estuvo cerca Y lo hemos destruido Este nivel Sí que fue difícil Y eso es todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se les olvide suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A NeguProt IvánCasarubias Volvaston9699 Carla Velázquez Miguel ÁngelGamerClásico BassRapo DarwRpg Y DanielaGamer Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!